Bueno, yo creo que claramente ha quedado demostrado, incluso a partir de la misma declaración de él, su absoluta responsabilidad en el femicidio. No nos cabe ninguna duda, más ya que su declaración por ahí fue frustrante. Uno por ahí esperaba desde este lugar un mayor o media culpa, ¿no? De tremendo hecho, pero él siempre, bueno, demostrando la personalidad psicopática que tiene, fría y calculadora, declara defendiéndose, diciendo no lo quise hacer, no sé qué me pasó en ese momento, fue por celo, dando a entender casi como si fuera una emoción violenta o algo por el estilo, ¿no? Siempre con una actitud claramente defensiva que tiene que ver con cómo él se maneja. Nosotros ya estamos aceptados como querellantes, vamos a comenzar ahora a sacar copia de las actuaciones, vamos a solicitar seguramente algunas medidas de prueba dentro de lo que tiene que ver el expediente penal. Queremos que la sanción que se aplique, que no nos cabe duda que va a ser reclusión perpetua, que sea perpetuidad, o sea que la persona no recupere más la libertad, teniendo en cuenta que además se tiene que acumular con una perpetua anterior. Y también, una vez que tengamos los elementos de prueba, profundizar en las denuncias que ya se vienen investigando, digamos, a distintos personales del servicio penitenciario, como a funcionarios o a quien corresponda, porque incluso tenemos constancia de notas presentadas donde se pedía que la chica no lo visite y sin embargo no se tomaron en cuenta. O sea que, cómo tenía celular, cómo tenía Facebook, cómo tenía distintos tipos de elementos, que es imposible. Y ya tenemos casos cercanos, anteriormente no olvidemos Torrico y demás, donde ya hemos visto anormalidades en el servicio penitenciario muy graves, o sea donde esta intervención del servicio actual es la intervención de la intervención, porque ya estaba intervenido. O sea que esto es una situación que no puede volver a pasar más, que esto sea para sentar al presidente y que se tomen las cartas en el asunto de una vez por todas. Bueno, el padre ya le han mostrado material físmico, fotográfico y demás, nosotros seguramente durante la semana que viene vamos a poder hacer a todo ese material, ya que en el día de ayer recién se nos admitió como querellante en forma plena. La perpetuidad hoy por hoy está vista con carácter inconstitucional, ya la Corte Suprema de alguna manera ya lo ha planteado. Entonces está planteando como tope entre los 35 o 40 años, pero queremos que si esto es así que cumpla los 35 o 40 años de manera efectiva, que no tenga ningún tipo de posibilidad de recuperar la libertad antes de esa fe. Hay responsabilidades, hay muchas, estarán las responsabilidades administrativas que se determinarán administrativamente y están las responsabilidades que nosotros podemos determinar como responsabilidades penales de incumplimiento de debes de funcionarios públicos y otros delitos que se irán determinando dentro del penal y quizá hasta funcionarios del gobierno de la provincia. Bueno, habrá que ver cómo demanda, qué es lo que va demandando.